Este concepto va muy ligado a lo que se vio en anualidades, por el cual, sabiendo esta definición, se facilitará la explicación de este tema. Antes de ver este vídeo, por favor suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise las veces que yo suba contenido. Ahora, sin más preámbulos, ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Vamos a definir gradientes como anualidades o pagos periódicos, por el cual pueden aumentar o disminuir con respecto al pago anterior de una manera constante, bien sea monetariamente, es decir, representada en pesos o dólares, dependiendo la moneda con que se trabaje, o porcentualmente. Los gradientes se caracterizan porque los pagos se hacen a iguales intervalos de tiempo, como también dichos pagos, se efectúan con la misma tasa de interés. Además, el número de pagos es similar al número de periodos. Hay dos clases de gradientes, aritmético o lineal, y geométrico o exponencial. Gradiente aritmético son series de pagos por el cual cada pago varía aumentando o disminuyendo la cantidad de manera constante en pesos o dependiendo la moneda del que se trabaje. Gráficamente lo podemos representar de la siguiente manera. La letra P es el valor presente. Colocando un ejemplo para comprender mejor este gráfico, podemos decir que se debe representar el gradiente aritmético de 4 pagos con la primera cuota de 100.000 pesos y con crecimiento de 35.000 pesos. Tal como se vio en la ilustración, procedemos a representarlo de la siguiente manera. Y si fuera en caso de decrecimiento de 35.000 pesos, tendremos. La fórmula para saber el valor presente de un gradiente lineal, también conocido como gradiente aritmético creciente y decreciente, es la siguiente. Donde P es el valor presente. A representa el valor de la primera cuota de la serie. I es la tasa de interés donde se aplica en la operación. N es el número de pagos o cuotas. Y G es la constante en el que aumenta o disminuye cada pago o cuota. Un diseñador gráfico está cancelando el valor de un computador de mesa a 4 cuotas. Por el cual, el valor de la primera cuota es de 400.000 pesos, aumentando cada mes en 10.000 pesos, con una tasa de interés de financiación del 5%. Se va a determinar el valor del computador aplicando la siguiente fórmula. El valor es de 1.469.410 pesos. Lo más conveniente es presentar otro ejemplo aplicando la fórmula correspondiente y tomando casos que te pueden suceder a ti en caso que necesites adquirir un producto o solicitar un crédito bancario para un proyecto que tengas en mente de desarrollar. Una obligación bancaria se está pagando por cuatro cuotas de manera trimestral, cuyo valor de la primera cuota es de 800.000 pesos, disminuyendo cada trimestre en 6.000 pesos, y la tasa de interés es del 2%. Se pide calcular el valor inicial de este crédito y vamos a utilizar la misma fórmula. La obligación bancaria se está pagando por cuatro cuotas de interés de financiación del 5% de interés de financiación del 5% de interés de financiación del 5%. Hay varios casos donde se puede aplicar esta temática, como por ejemplo, cuando vayas a adquirir un crédito de un computador o electrodomésticos, o también cuando vayas a necesitar un crédito de vivienda. Es muy importante que tengas en cuenta estos conceptos cuando los llegues a aplicar. La mejor manera de comprender bien esta temática es hacer prácticas, por el cual te invito a que revises en la descripción del video estos ejercicios sencillos, donde se colocarán casos muy parecidos a los ejemplos que se expuso anteriormente. Con esto, refuerza tu proceso de aprendizaje. Su concepto es algo similar al aritmético, por el cual los pagos se realizan en intervalos iguales de tiempo, de la cual quiere decir que su valor disminuye o aumenta. La diferencia es que las cuotas disminuyen o aumentan en porcentajes constantes, en lugar de disminuciones o aumentos constantes de dinero. Es decir, en el caso del gradiente geométrico, como se dijo que la variación es porcentual, puede ser por ejemplo un 15% o 25% o cualquier valor, mientras que en el gradiente aritmético, como su variación es un valor constante monetario, puede ser por ejemplo 5 mil pesos, 9 mil pesos, entre otros valores. Es importante representar este gradiente gráficamente de la siguiente manera. A continuación, estudiaremos este ejemplo. Se solicita un préstamo al banco a 48 cuotas mensuales, por el cual el primer pago es de 120 mil pesos, y ese valor va aumentando en un 5% mensual. La tasa de interés es del 4% mensual. ¿Cuánto es el total del préstamo? ¿Cuál es el valor de la cuota 29? Vamos a desarrollar este ejercicio de la siguiente manera. Aplicaremos la siguiente fórmula. En donde tenemos que VP es el valor presente, VG es el valor del gradiente, Y es la tasa de interés. N es el número de periodos. Y C es el valor de la primera cuota. Reemplazamos los valores y hacemos el siguiente ejercicio. Por consiguiente, el valor del préstamo es de 6 millones 996 mil 120 pesos. La cuota número 29 la vamos a calcular utilizando la siguiente fórmula. El valor de la cuota número 29 es de 470 mil 415 pesos. Acá en este resultado se aproximan los decimales. En la descripción del video se van a dejar ejercicios prácticos para profundizar acerca del gradiente geométrico. Si te gustó este contenido dale por favor like. No te olvides de suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!